...es importante, una iniciativa muy bonita... ...y además muy necesaria en la ciudad... ...es por primera vez se hace esta jornada... ...para bueno, coordinar la seguridad en Semana Santa... ...y darle las gracias también bueno a los ponentes... ...son cinco ponentes, dos de ellos son de fuera... ...y tres de aquí de la ciudad... ...vamos a contar con 40 policías locales... ...10 de ellos de aquí de la ciudad de Linares... ...y el resto pues prácticamente de todas las provincias... ...de Andalucía, excepto Huelva y Córdoba... ...por lo tanto para nosotros es un placer... ...darle la bienvenida a los policías... ...que estén aquí en esta jornada para coordinar... ...y para saber un poco, bueno, que en Semana Santa... ...es verdad que no solamente en Linares... ...sino nos visitan muchísimas personas que vienen... ...a ver nuestra Semana Santa, nuestras procesiones... ...sabéis que la Semana Santa de Linares... ...fue declarada bien turístico nacional en Andalucía... ...y por lo tanto pues tenemos muchísimos visitantes... ...y es importante tener una buena coordinación... ...y darle la seguridad a todos los que estamos en la calle... ...tanto a las cofradías que están procesionando... ...como a la gente que estamos viendo esas cofradías... ...mantener esa seguridad, esa tranquilidad... ...por el bienestar de todos los linarenses... ...y los que vienen a visitarnos, muchísimas gracias. ...y decir, representación de la Junta de Andalucía... ...y en mi condición de delegado de justicia... ...y administración local que es una gran satisfacción... ...el encontrarme hoy aquí en esta escuela... ...que es única en la provincia de Jaén... ...es de las pocas que hay en Andalucía... ...esta escuela como ustedes saben fue creada por el pleno... ...del excelentísimo ayuntamiento de Linares en el año 2019... ...luego fue concertada en el año 2020... ...por el gobierno de la Junta de Andalucía... ...y es de las pocas escuelas a nivel andaluz... ...que tienen estas condiciones... ...con lo cual es una gran satisfacción... ...y ahora me enorgullezco... ...en mi condición... ...más que de delegado de justicia... ...de administración local... ...que un municipio tan importante... ...como es el municipio... ...la ciudad de Linares... ...pues tenga este recurso... ...y por lo demás... ...bueno pues he tenido conocimiento... ...de lo que son estas jornadas... ...y creo que... ...vamos, son una jornada... ...muy... ...muy específica... ...en un momento... ...como decía la señora alcaldesa... ...en la que la semana... ...santa de Linares... ...es muy importante... ...y la semana santa... ...en toda... ...en toda Andalucía... ...positivos culturales, religiosos, etcétera, etcétera... ...y en donde... ...es importante que sigamos unas pautas... ...unas pautas... ...no solamente... ...por los participantes... ...y no por los que intervienen... ...¿no?... ...para evitar males mayores... ...con lo cual yo... ...personalmente... ...quiero dar la gracia... ...a la escuela... ...a la directora... ...que hoy he tenido conocimiento... ...que es la señora magistrada... ...que ya prestó su servicio... ...aquí en el... ...juzgado de violencia... ...de la mujer... ...de Linares... ...y hoy tenemos la suerte... ...de tenerla en Jaén... ...en un jugado de primera instancia... ...eh... ...y bueno... ...y ha sido mi sorpresa también... ...y mi satisfacción... ...al conocer que era la directora... ...de esta escuela... ...y por lo demás... ...bueno pues darle las gracias también... ...a los ponentes... ...y darle las gracias... ...a todos los que asisten... ...de toda Andalucía... ...creo que son... ...unos 40 policías locales... ...los que hoy se van a formar... ...aquí... ...pues nada... ...desearle... ...que sean muy provechosas... ...las jornadas... ...darles las gracias... ...por venir de toda Andalucía... ...a Linares... ...y nada... ...y que sean muy fructíferas... ...nada más y muchas gracias". ...y aquí en las jornadas de... ...de actuación de policía local... ...con relación a la Semana Santa... ...donde para nosotros... ...a partir de... ...de la escuela... ...como yo director de área... ...y como... ...como Ana... ...tratamos lo que es... ...desde la dirección... ...la posibilidad de aglutinar... ...y activar lo que es... ...a los distintos cuerpos de policía locales... ...que... ...que hoy aquí confluyen... ...que hay municipios de... ...de muchas... ...de... ...son grandes capitales... ...como son por ejemplo... ...Granada... ...está Málaga capital... ...y está la... ...está también de la población de Sevilla... ...donde también han tenido grandes... ...eventos y nos van a ayudar mucho... ...a aglutinar y activar... ...una colaboración entre las distintas policías locales... ...para activar dentro de la Semana Santa... ...como es un evento donde hay... ...multitudinario... ...no solamente lo que son los desfiles profesionales... ...sino también los establecimientos públicos... ...y actividades también recreativas... ...que se producen lo que es... ...en dichas fechas... ...y sobre todo... ...aglutinar como he dicho anteriormente... ...y participar todo... ...en una... ...en una forma de trabajo conjunta... ...que nos active a todas las policías locales... ...y como no... ...ahí estando la ESPRI... ...para ayudar a la formación continua... ...de los distintos policías locales. ...no... 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 ...no...